¿Qué es la razón principal de que CEPSA esté en este importante congreso? La razón principal de que CEPSA esté en este importante congreso es su compromiso con la investigación. Este es uno de los congresos más importantes a nivel mundial de la química, con la participación de cuatro premios Nobel y un premio Príncipe de Asturias. Y aunque tiene un ámbito mucho más científico que industrial, CEPSA debe estar en eventos de este estilo. Yo creo que es una buena forma de mostrar el compromiso de CEPSA con la investigación y también de la colaboración con universidades. CEPSA está presentando aquí cuatro estudios técnicos realizados en nuestro centro de investigación y los cuatro están hechos con universidades españolas, tres de ellas andaluzas. Con lo cual también es una forma de mostrar la importancia que Andalucía tiene para CEPSA. Investigamos, invertimos en investigación y colaboramos con empresas o con universidades andaluzas que son punteras en su área de investigación.